Este día, hoy en esta tarde preciosa, lo encontramos en un momento de adoración, un momento de búsqueda, donde queremos llevarte una palabra hoy a través de este medio, decirte que Dios es, Dios tiene cosas grandes para ti. El ministerio evangelístico sin límite y el evangelista Richard Rodríguez queremos bendecir tu vida en este día precioso, en este día de gloria. Y es importante de que tú debes de saber que en San Lucas 17.5 dice la palabra de Dios, dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de motaza, pudiera decir a este psicomoro, desarrágate y plántate en el mar y Dios obedecerá. Es el preciso momento de que tú hoy necesitas aumentar tu fe, de que tú hoy necesitas que Dios muestre algo especial en ti. Si tú tienes fe, la enfermedad que te esté pasando, échala afuera. Si tú tienes fe, es innecesario de que tú despiertes donde esté durmiendo, porque cosa grande Dios va a hacer contigo. Es el momento clave, es el ahora el momento donde Dios quiere decirte, aumenta tu fe porque vengo para ti. Voy a acelerar tu vida y te voy a demostrar de quién tú eres. Alabanza el cordero. Oh, digno es el Señor. Dios está bueno, Dios es perfecto, pero Dios está buscando hombres y mujeres que se atrevan a montar la fe. Aleluya. Oh, hoy te traigo esta reflexión. Hoy te digo que es la hora de que tú aumentes tu fe. Porque llegará el día de que no habrá momento para aumentar la fe. Despierta, despierta. Aquellos que duermen, porque cosas grandes vendrán en tu vida. En el nombre de Jesús. Yo te bendiga, pueblo, de una manera especial. Te adoramos al Dios poderoso. Queremos bendecir tu nombre al Señor. Bendiciones de lo alto. El ministerio evangelístico sin límites. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos para seguir bendiciendo tu vida. Dios te bendiga.